Cuando la playa se inundó de luz y sonido Y cuando el mar con su rumor habló de amor Cuando soñaba en el azul, fue realidad que en mi soñar llegaste tú Flor de un verano nuestro amor tal vez será Que una fatal brisa otoñal marchitará Fin de mi sueño de ilusión Y en esta playa naufragará mi corazón El eco de tu voz allí se extinguirá Las huellas de los dos se borrarán Cuando en la playa nuevamente brilles Allí estaré y junto al mar recordaré Invocaré la inmensidad de nuestro amor Que me brindó felicidad La 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.